Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Marito Leguizamón. Su vida, el fútbol, el hoy. Hay mucho para conversar. Gracias por estar. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo arranca Mario y la pelota? ¿Cómo arranca esa historia de niños, de tantos niños del Uruguay? Bueno, fue media extraña mis comienzos. Porque en realidad no jugaba mucho a la pelota en la calle. A lo primero. Y bueno, fui por un amigo ahí el primer año. Y bueno, ya ellos tenían más o menos el grupo armado. Y no me la pasaban mucho. Y yo dije, no, no voy más. Y no, que seguí viniendo, que seguí viniendo. Y al otro año me ficharon. Y ahí yo ya había agarrado un poquito más. No es que fui el niño ese que te tiraba la pelota y ya le pegaba. Y empezaba, ¿no? No, no, de chico. Y bueno, y ahí empecé ese año. Empecé a jugar. Fui a los seis. Y a los siete recién te podría decir que me asociaba con mis compañeros. Ahí empezaste a entender de qué se trataba. Sí, a los seis yo corría para cualquier lado. Me acuerdo clarito. Y claro, los otros no querían jugar conmigo porque yo no. Y bueno, ahí empezó. En equipo que se llama Nueva Estrella, que ahora ya no está más. Y bueno, y ahí fui aprendiendo. Y me fui puliendo, armando, como se dice. ¿Cómo era tu casa? ¿Te acordás de eso? ¿Cómo fue tu casa, tu niñez? ¿Cómo era la vida que empezaba también a marcar el fútbol, como decías vos, de los siete años para adelante? Sí, la verdad, nosotros, nunca me faltó la comida, pero muy humilde, ¿no? Éramos muy humildes. Bueno, incluso para ir a practicar, ahí me tenía que llevar a algún vecino. Ya después yo, a los siete, ocho años, yo ya me había dado cuenta que me encantaba el fútbol. Sí, claro. Y no me quería perder una práctica. Y me escapaba, igual, ir a la cancha a practicar. Y bueno, pero fui feliz, muy feliz, la verdad. La pelota me hacía feliz también. Ahí sí estábamos todo el día, jugando la pelota, íbamos a practicar, íbamos a todas las canchas a jugar. Y bueno, fue más o menos eso, ¿no? Y mi barrio, ¿no? Mi barrio no es lo que soy. ¿Qué barrio yo me he quedado? Porque ha cambiado mucho. Yo soy de Aires puro. Aires puro. Sí. Y bueno, pero la verdad, sí, una niñez que no me puedo quejar. ¿En tu casa esperaban que fueras jugador de fútbol? ¿Viste que ahora, en esa nueva moda de que yo quiero que mi hijo sea jugador de fútbol, así soy millonario, y todos creen que tienen a Messi sentado en la casa? No. ¿Cómo era tu casa en ese aspecto? No, es que en mi familia nadie jugó al fútbol. Nadie, nadie. Mi padre no sabe ni cómo es la pelota. Nadie, ni tíos, ni... Y nada, y yo salí a jugar de fútbol, no sé. A mí me gustó y... Y no, y en mi casa no, mi padre no. Mi padre no entendía nada de fútbol. Bueno, mi padre puso el cable, el TV cable cuando yo... ¿Cuando empezaste a jugar? Cuando jugué en primera. Cuando llegué a casa y le dije que había metido un gol y me dijo... Sí, ya sé, porque siempre metés goles, me dijo. Y en juvenil era. Y yo ya había... Y ese día debuté en primera. ¿Y no sabía? No sabía. No, me imagino vos. No sabía. Y yo, claro, le conté y no sabía. Le digo, no, pero metí en primera, le digo, debuté. ¿No me dijiste que antes, si a los 18 años no jugaba, me iba a mandar a trabajar? Metí el gol. Debuté y metí el gol. ¿Qué historia increíble? Y ahí fue y puso el cable y compró una tele. Y empezó a mirar. Y ahí miraba Pasión todos los fines de semana. El domingo era... Y ahí ya me habían bajado igual. Y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, bueno, está, déjala. Le digo, es que... Voy a volver, voy a volver. Voy a volver, en algún momento voy a volver. ¿Cómo fueron las inferiores? Vos decías todo esto de, bueno, de niño, el fútbol, de que te empezó a enamorar como a la mayoría de las personas de este país. Pero ¿cómo fue llegar a aquellas inferiores? ¿Cómo fue ese cambio ahí? En realidad me fueron a buscar. Estuve practicando en defensor, que me aburrí. La verdad, iba unos días y el padre de un amigo me pasaba a buscar. Después ese mismo me llevó a Nacional, que fui dos veces y no quise ir más. Y yo estaba en la calle, y ahí sí jugábamos en la calle. Y estaba con el tema del liceo también, ¿no? Tenía que encarar. Y mi padre trabajaba y eso, y bueno. Y justo un día frena un auto ahí, un muchacho, y me lleva a practicar. Estaba de icono. Miento, no. Estaba en la selección de la liga de Babi. Hicimos un amistoso con la octava de Peñarol en la Zacacia. Y yo no sabía, nadie, yo no sabía las reglas del OBS. Y esa práctica metí 400. Y ahí me dijeron, no, déjalo él. Y está, y ahí me dejaron. ¿Era tu sueño jugar en Peñarol siempre? No, no, es que yo no me identificaba con nadie en ese momento. ¿No era Cinquia Menor ahí? No, yo no, no. No teníamos ni tele. Claro. Imagínate, te digo la verdad. Mi padre no le gustaba el fútbol. Mi madre no le gustaba el fútbol. Mis tíos no le gustaban el fútbol. Claro. ¿Entendés? Tipo, y está. Y fui ahí, hice gole, papá. Y bueno, me dejaron, me ficharon. Y ahí me hice Peñarol, obviamente. Claro. Bueno, y ahí empecé. Octava, séptima, todas las categorías. ¿Cuándo te diste cuenta que el fútbol iba a ser lo tuyo? Porque viste, en esto del fútbol, es un embudo muy grande que todos en algún momento quisimos jugar o estar cerca de tu fútbol. ¿Cuándo dijiste? A los 15 años yo jugué en séptima y ahí hice bastantes goles y todo. Yo estaba con esa euforia, pero hay un punto de quiebre que vos decís, bueno, yo quiero llegar. Claro, porque la vida pasa por 10.000 oportunidades y el fútbol es una para elegidos, ¿no? Claro, entonces me acuerdo que ahí a los 15 me habían citado a la sub-15 y viajamos con la selección y todo. Pero claro, yo iba al liceo, me tenía que cocinar porque mi padre no estaba, mi madre no estaba y era muy sacrificado. Tomarme dos ómnibus para ir a Charrúa y a ese venir y después ir a Santa Rita. Era un sacrificio importante. Era mucho cansancio y solo. Entonces un par de veces fui sin comer, me acuerdo, y con un litro de leche y me acuerdo que mi padre me dijo, bueno, tenés que hacer algo. O vas a estudiar o le dedicás todo al fútbol, pero metele porque a los 18 años, si no vas a laburar conmigo. Que te agarró, te sentó en el living de tu casa y con marito o vas para el estudio o al fútbol, pero al fútbol ha dedicado. Ahí va. Y bueno. ¿Qué le dijiste? No voy al fútbol. No, voy al fútbol. Quiero jugar al fútbol, le dije. Quiero jugar al fútbol. Y me dijo, bueno, mirá que si a los 18 años no estás ahí en primera, tenés que ir a laburar conmigo. Y le dije, y ahí empecé. Y bueno, siempre con ayuda de todo el mundo, ¿no? Porque esto era muy sacrificado, yo estaba solo. Entonces me ayudaba el del almacén, que me daba para comer, el otro que me prestaba para el ómnibus, un montón de cosas. Y el sacrificio, está. Era otra época, ¿no? Hoy, gracias a Dios, va de la mano el tema del estudio con el fútbol. Sí, claro. Hay otro, hay otra, también hay otros, los clubes. Dan otra contención. Eso, viste, tenés que un escrito y mil cosas, se acomoda todo, ¿para qué? Porque nos dimos cuenta de que el estudio es fundamental. Total. Porque vos llegaste. Entendés, claro. Y yo tuve que terminar de estudiar el grande, hacer los cursos de grande. Entonces, bueno, está, era todo así. Pero nada, ahí fue como el punto de quiebre de que dije, no, yo voy a jugar fútbol. Y tal, cuando llegué en primera y todo, dije, yo puedo rejugar acá. ¿Te tenías una fe? Sí, yo sí, yo sí. Siempre, ¿no? Sí, yo sí. Yo me peleaba con todo. Bueno, Darío, que es técnico, yo tenía 18 años. Y yo le digo, yo tengo que jugar clásico. Le digo, ¿jugás a viola en Argentina con 17? Yo no puedo jugar acá. Le digo, yo iba a jugar. Y no me paraban, yo estaba rapidísimo en esa época. Y yo quería jugar. Y no me importaba si jugaba Pacheco, Pandiani, no me interesaba nada. ¿Querías jugar? Yo quería jugar, porque sabía que podía jugar. Claro. Era muy difícil en esa época. Decidió porque siempre me mechaban. Y me tenían con ellos, ¿entendés? Y algo particular que les tocó a tu generación, que fue jugar un sudamericano a estadio completo. Sí. Un sub-17 con aquel gol del Pollo Olivera. También. Contame, ¿cómo y la preparación? ¿Cómo arrancó todo aquello que termina con la participación en selecciones? ¿Cómo fue aquello? Bueno, eso fue, también fue recontra. Y el llamado pedido a la selección. Porque vos decías, bueno, ahora sí, ya definitivamente empiezo a enderezar. Porque el que te llame a la selección debe ser lo máximo. Sí, claro. Es que era como medio impensado, pero para mí al principio. Pero ya en la juvenil vos te das cuenta. Que el Horacio Peralta jugaba en Danubio, era un crack. Y yo hacía gol en Peñarol. Y sabías que en Defensor había un par bueno con ellos y está. Y me citan la primera vez y éramos 80. ¿A dónde fueron? ¿A Charrua? A Charrua. Éramos 80. Y de ahí quedamos 18, 20. Y de ahí quedé. A poquito con los filtros, llamaban por teléfono al vecino y me llamaban. ¿Entendés? Yo iba ahí, pa, tenés que estar tal hora. Y no dormías, viste, pensando en eso. Era divino, era. Hoy tienen otras cosas. Que yo le digo a los pibes, que no pierdan esa pasión, ese sueño. Claro. Porque hoy es todo, no es más fácil. Pero sí hay otras cosas que te distraen de lo que vos realmente querés. Totalmente. Contame la preparación para jugar ese sudamericano. Bueno, que se jugaba acá y que metió 60.000 personas en un partido de sucesito y Uruguay a Argentina, ¿no? Las tres veces llenamos el estadio. Nosotros... ¿Qué fue para un pibe de 16 años jugar a estadio lleno con todo lo que venías pasando, el sacrificio, la plata del almacén? Te tiemblan las piernas. Te tiemblan las piernas y, la verdad, te digo, te tiemblan las piernas. Yo fui al baño como tres veces antes de entrar. Porque en el estadio, claro, viste, vos vas al baño, porque los nervios te van a ir a orinar o qué, y las ventanitas del estadio, de los baños. Y te dirán, no sé si ahora están igual, pero larguita así. Y abría y no escuchaba. La gente... Yo te decía, claro, te daban todas las ganas de jugar, me daban el hizo, pero también te, viste, te corre por las piernas. Porque si te puede salir bien, te puede salir mal. Después empezás a correr... Se te va todo. Se te va todo, porque naciste y querés ese momento, pero... Nada, fue fantástico. Y ganamos, ¿no? Sí, claro. Ganar. Siempre es importante, ¿no? Por eso te ha siempre pedido, somos un país chico, pero somos ganadores y queremos ganar siempre. Es lo que nos mantiene vivos. Contame algo del pollo, Peralta y vos, que eras los tres fantásticos. No, y el pollo era un crá. El pollo era un crá. Me acuerdo que hay una anécdota ahí antes. El día antes de jugar contra Argentina, porque nosotros jugamos con Argentina, el primer partido en el estadio, lo llenamos 0 a 0, con Paraguay, perdimos. Y teníamos que jugar para ir al Mundial contra Argentina otra vez. Todo el mundo decía que la final era Uruguay-Brasil. Y bueno, entonces nos llegamos y jugamos con Argentina para ir al Mundial. Y el día antes, pateamos penales, y bueno, iba al pollo y la picó, en charrúa. Y Puga, viste, se calentó y le dijo, si mañana hay penal vas a patear así, que no se quede. Tuvieron como un entredicho, viste. ¿Cuarte? Sí. Porque lo amaba el corto de universidad al pollo. Y el pollo lo trató medio despectivo así, y Puga quedó muerto, con un dolor. Bueno, esa noche venía Claudio Lituri y decía, pedíle disculpas, que no te va a poner y te necesitábamos, andá a pedirle disculpas. Yo no le pido nada. Pollo es rebelde también, ¿no? Sí, no, rebeldíate. Siete años también, ¿no? El pollo más chico, tenía 15. 15, bueno, claro, imaginate. Nosotros teníamos 16 y él tenía 15, porque 83. Pollo, andá a decirle algo. Nosotros decíamos... Porque la verdad, era importantísimo el pollo en el equipo. Y no hay nota, esa noche, no, el pollo no le pide disculpas. ¿Vos pensaste que no jugaba el pollo? Todos pensamos que no lo va a poner. Víctor no lo va a poner. Llegamos al estadio. Parecía una pelea de novios, viste, pero... Y bueno, llegamos y estaba ahí. Empezó el partido, 2 a 2, meto un gol yo, un gol Horacio. Y el pollo hace el gol de ese. Fue increíble, fue increíble. Y claro, sí, y con esos dos goles, ¿qué hizo? Porque hizo dos en el final. Total. Ahora ese que hace los sombreros es una... Eso no vi una cosa igual. Con 15 años murió hacer una cosa de eso. La verdad, con 15 años, con el estadio lleno, lo que hizo el pollo. Y bueno, y ahí está. Imaginate, bueno. El Horacio dormía conmigo en la habitación. Dormía, ¿no? Porque con todo acá... No, no, no. Que no dormía nunca. No, no dormía. No, no dormía. Dormía dos horas por día. Una cosa increíble. Porque como otro fenómeno... Y en esa época era... Él lo tenía natural ya. ¿Y no? Era bueno. Él agarra la pelota, te sacaba tres, cuatro... Era una bestia. Y vos decías, estaba hasta las tres de la mañana. Me acuerdo, tenía celular, Lora, si era un crack. ¿Tenía celular? Tenía celular. Paco, por supuesto. Sí, tenía celular ya. Y me decías, me voy. Me voy. Y vos me abrís la banderola. Después, cuando yo vuelva, sí, a la ver a la novia que vivía en la cruz. Un fenómeno. Pero que salía del charrúa caminando. Y me llamaba. Sí, se iba. Saltaba. Saltaba la banderola. Y se iba. Tenía la motito ahí escondida. Ah, un fenómeno, ¿eh? Era un crack. Y después que te llamaba... Me llamaba porque yo le abro, dejaba la moto y se metía por la ventanita. ¿Nunca lo agarraron? No, no. Un día lo agarró Lope, creo, y lo sobornó ahí. Lope era el viejo que cuidaba. Un fenómeno, ¿no? No, era así de un crack. Y ya era así, ¿viste? Esa fachate que tenía para jugar dentro de la cancha, la tenía en la vida. Y que ustedes tres eran... Cuando nos juntábamos podía salir cualquier cosa. O salía todo mal. O todo bien. O salía todo bien. Y quedabas maravillado porque era así. Por algo la gente se acuerda. Totalmente, quedó en la memoria de todos. Contame algo de Víctor Púa. Y Púa, la verdad, yo al menos, y yo creo que la mayoría, somos muy agradecidos. Porque en esa época nosotros nos concentraban, nos conseguían ellos comida. Nelson Spielman conseguían todo. Estudios, nos consiguen un montón de cosas. Nos ayudaron. Ahora, la selección a vos te cambió cosas, te aportó muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Me ayudó, me potenció. En pleno desarrollo, ¿me explico? Sí, total. Porque la situación estaba brava y por lo menos sabía que la selección... Ahí tenía todo. Me ayudaron un montón. Yo era bueno, me di cuenta después que era bueno. Lo primero va como todo. Pero nos ayudaron. Y después lo de Púa, que sabía mucho de fútbol. Sabes. Te decía vos, mirá qué pasa, puede pasar esto, pasa esto. Pero está, como ustedes hacen lo que quieren, hagan lo que quieran. Decía eso. Claro, porque nosotros mirábamos y decíamos que sí. Pero a los defensas, a los de la mitad de la cancha, les decía esto, esto. Y pasaba eso. Tipo, sabía mucho para la época nuestra. Y todo eso yo después me acordaba, ¿viste? Cuando vas creciendo te acordás de los consejos. Claro. Y viste que todos te dicen, ¿cuál fue tu mejor técnico? No, de todo aprendí. Porque Guti me dijo algo que me quedó grabado. Claro. Y no me lo dijo Guardiola. Sí, sí, sí. Es algo que te marcó porque en algún momento, ah, ping. Entonces estaba, pero no, sabía mucho. Y está, y en el Mundial lo dijo, muchachos, puede pasar cualquier cosa acá. Así. Podemos salir campeón del mundo. Y dice, o no podemos ir mañana. Y dice, porque ustedes son unos enfermos. No sé cómo se van a levantar. Y fue real. Dimos pelea, pues salimos quinto, ponele, ¿no? Y a Gana le dimos un baile bárbaro. Nos ganan gol de oro. Sí. La verdad, teníamos un equipo. Si pasábamos ahí, ya estaba. El camino que nosotros nos desvía de serie fue la... Ahí es donde vos decís que no, no. Claro, porque nos toca ir a jugar con Gana. Claro. Y nosotros nos tocaba a México. Y a México le ganábamos. Estábamos seguros que le ganábamos a México. Con el empate en Estados Unidos a México le ganábamos. Estábamos en semifinal. Ese campeonato lo gana Australia, creo. Lo gana Australia. ¿Cambiaste en algo la forma de ser de esa rebeldía que decías tener siempre? Sí, claro. Pero eso que lo fuiste aprendiendo con los años, porque con 17 años también debe ser difícil. Porque vos decías recién, jugar con el estadio lleno, empezar a que la gente, la radio, los medios, nosotros los periodistas, lo que generaron, eso en algo también te tiene que haber cambiado en el día a día. Porque ya es otra cosa con 17 años, jugar un partido con 60.000 personas, que la radio te llame, que un canal de televisión te guste. ¿Cómo manejaste yo? Como pude. Como pudiste, ¿no? Como pude. Sinceramente, como pude. Me salió bien y a veces me salió mal. Porque a veces, siempre traté de ser ubicado, de tener respeto, que fue lo que me enseñó mi padre, ¿no? Pero bueno, a veces, por ejemplo, lo que me pasó en Perú, cuando Putié estaba caliente, no tuve nadie que me dijera, vos, vení, no, por acá, por acá. Entonces, por eso te digo, de los errores y también de las otras. Fui aprendiendo, como pude. No es tan fácil. Y en esa época no había celular y que venga y te diga, Diego Muñoz, pásate una nota. Y temblaba también, parecía que estabas dentro del estadio, porque no sabías qué iba a decir. Claro. Porque puede ser en Curi 17 años. Fuimos aprendiendo todo, porque él empezó con nosotros también. Total. Y vos decías recién el esfuerzo, todo aquello que terminás cristalizando y después vamos a charlar de Peñarol, vamos a hablar de la etapa en Plaza, en Perú. Pero la selección, si lo mirás hoy, con la perspectiva del camino recorrido hoy, ¿te quedó algún debe de haber hecho algo más a la selección? Sí. Sí, a mí sí. A mí me hice encantado que en ese momento fue un punto de quiebre. Cuando yo fui a Plaza a préstamo, yo estaba Diego, volvimos a Peñarol y yo no me ponía, no me citaba. Y todo el mundo podría decir que yo estaba haciendo las cosas mal. Y yo venía de jugar todos los partidos, de hacer 15 goles, de ser figura del campeonato. No me ponía. Entonces, hoy no le encuentro ninguna razón. En su momento tuve mucho enojo con él. Si él me ponía, a mí me citaron. Apenas llegamos a Peñarol, mandan la lista a Peñarol, que era la primera de Tabare. Y estaba Lugano, el Pato Sosa, estaba yo, Carlitos Bueno, Vicera, estábamos todos. Yo estaba. ¿Y? Y está, y fui. Y viajamos, salimos campeones. Y cuando volvimos, si vos no jugás, no te citan. No te citan. Es simple. Es clarito. Está. Cuando mandan la segunda citación, era Estoyano y Vicera. Y bueno. Es que estaban jugando. ¿Entendés? Claro. No fue raro eso de Diego, porque fuiste figura. Para mí fue uno de los mejores de Guizamón que había, que él de Plaza, que era impresionante lo que jugó. Y bueno, te toca llegar a Peñarol con la vuelta de Aguirre. Si yo jugaba seis meses en Peñarol, menos. Es que yo vine de Peñarol de última, porque ahí ya me iban a vender. Desde Plaza directo. Desde Plaza me iban a vender al Napoli y después volví a trancar Peñarol todo. ¿Cómo lo tomaste eso? Eso y como cosas que hoy por hoy no las quiero hablar. Porque a veces vos te ponés a pensar qué hubiera sido y no fue. Pero fue lo que fue. Pero sí, que fue real, fue real. Estuvo ahí. Y porque la cancha lo mostraba también. No era que vinieron a comprarme porque había metido un gol en quince partidos. ¿Cómo fue la etapa con Aguirre en Plaza? No, fue todo. Esa fue divina. Fue dura al principio. Porque no, no. Como que no. Eran muchos de Colonia y muchos de Montevideo. Entonces era como difícil encontrar el grupo, el equipo. Cuando lo encontramos y nosotros sabíamos que íbamos a ganar. Y nada, como te digo, fue hermosa. Porque también uno era joven y también se macaneaba. Y Diego también ahí era mucho más flexible, ¿viste? ¿Notaste un Aguirre que fue cambiando con el correr del tiempo? Sí, yo creo que todos vamos cambiando. Todos vamos creciendo. Él era el primer año que dirigía. Claro. ¿Me explico? Sí. Él se apoyaba mucho en nosotros. Después cuando estuvo en Peñalol ya era distinto. ¿No? Fue distinto. Y bueno, tenía que manejar otra presión, manejar otros jugadores más grandes. ¿Me explico? Sí. Yo creo que no lo hizo de mala intención. Pero bueno, está. En ese momento te respondo la pregunta de la selección. Yo hubiera jugado en la selección. Pero no tengo duda, de verdad. Pero no porque podía haber otro mejor que yo. Eso lo tengo claro. En un momento. Pero cuando vos no jugás, es imposible. Es imposible. Y no jugás Matías Olivera, ahora no lo cita. Sí, es real. Es así. Eso fue lo que pasó. Y me marcó en el proceso de selección por eso. Sí, eso es. Y yo me acuerdo que pedía para irme. Que yo quería irme porque yo sabía que jugando... Ibas a estar. Si vos sos periodista, estás mirando... Sácate. Si anda bien, empezá a... Dependía de mí. Es lo que yo le digo a los chicos. Vos podés hablar, vos podés decir, pero... Depende de vos, cuando entrás a la cancha. De lo que vos tengas ganas de hacer. De lo que vos soñé. Quiero estar en la selección. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que hacer dos goles. Y tengo que... Si no los meto, tienen que pegar en el palo. Cuatro. Algo tengo que generar. Claro. Después que termine, hacé lo que quiera. Pero si no generás nada, no te van a llamar. ¿Quién te llamó cuando llegaste a Peñarol, el primero de los referentes, y te dijo, vení Mario, esto es así? ¿Te acordás de alguna charla con alguno? Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me había acordado? Uno de los primeros fue el Pato Aguilera. Y el Tony. ¿Te llamaban aparte? Sí. Sí, sí. El Tony me dijo, estos zapatos son todos míos, dice. ¿Y yo con tan poco que llegaste a los aromos vos y te llamó Pacheco? Sí. Me dijo, estos zapatos que están acá son todos míos, dice. Son tuyos también. Me dijo, estos son los que uso yo. Me los mostró, me dice, pero también los podés usar. Como diciendo... Claro, ¿no? Esos son los que uso yo, no, me los agarré. Pero tenía 10 pares de zapatos. Y yo tenía los míos. Entonces me agarra uno y me los da. ¿El Tony? Sí, me los pruebo y calzamos iguales. Creo que hasta el día de hoy. ¿Lo mismo? Sí, porque yo seguí jugando al fútbol y él estaba en Peñarol y yo le decía a Tony, tenés unos zapatos, iba y me daba un bro. Un crack. Un crack. ¿Cómo tomaste eso de que el Tony contó lo que era? No, y fue mi ídolo. Dentro y fuera de la cancha fue mi ídolo. Con el Pato Aguilera fue mi ídolo. Yo le miraba a hacer cosas al Tony, mirá para allá y dar un pase para el otro lado. Tipo, aparte siempre me apadrinaba, siempre fue como una química que hubo linda. La hermana me venía y me decía, te veo y parece que veo al Tony. Me decía, ¿viste? Claro, yo era chico y él ya estaba hecho. No estaba hecho, pero estaba esperando el pase, ¿viste? Me enseñó muchas cosas. Me dijo, acá no venía a tirarte a los pies ni a pegar patadas. ¿Vos venías a jugar? Claro, vos venías a jugar. Claro. ¿Es bravo el mundo de Peñarol? ¿El día a día de Peñarol en aquel momento? Es hermoso. Por algo a los jugadores que van, después les cuesta irse, les cuesta desprenderse, porque es lindo. Sí, pero hay una presión tremenda. Todo el tiempo. ¿Vos la sufriste mucho, Mario? Yo aprendía, es lo que te quiero decir. No es que la sufrí tanto, sino que aprendía. Porque yo digo, ¿cómo puede ser? ¿En empatamos y no huele una mosca? Nadie se ríe. ¿En empatamos? Empatamos. No se permitía empatar, ¿entendés? Eso ya generaba el ambiente a la semana. Entonces, eso es presión. Que salís de ahí, vas a cargar nata y te dices, vean que hay que ganar. El pistero. Estás todo el día. El otro y todo, ¿entendés? Bueno, pero ese es el precio que vos pagás, porque jugás en Peñarol. Porque si no, podés jugar en cualquier otro cuadro. No te va a pasar nada. Totalmente. Te va la tritana roja con el mate y te fumás un pucho y no pasa nada. Ahora, querés jugar en Peñarol, vas a tener que pagar todo eso. Y está, era eso, ¿viste? Yo veía eso y eso generaba mucha presión. Y cuando se iba achicando el campeonato, era morir. Morir. ¿Me explico lo que te quería decir? Porque está, la verdad, tenía más de medio país atrás tuyo. Todo el tiempo. Está todo el tiempo. Y la gente se entusiasma, deja de hacer las cosas, sale del laburo corriendo y era el estadio. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Todo eso te lo hacen sentir, lo viví. Ante el ómnibus iba por 8 octubre. Y era toda la gente en 8 octubre. De Camino Maldonado hasta llegar a Centenario, era toda la gente con las banderas. ¿Eso te toca a la figura íntima? Sí, claro. Te llegaste a emocionar. Nosotros ganamos un viaje. ¿Un clásico? Sí, claro que sí. Claro que sí. Desde llegar... Eso ganó el campeonato para nosotros. ¿Sí? ¿La gente? Sí, la gente era cada vez más, cada vez más. Y eso te lo contagia. Nosotros dentro de la unión hubo una locura. Ya me imagino. Claro. No, no importaba quién se pusiera adelante, la verdad. Y nosotros íbamos un dilema. Hoy tenemos que ganar. 1 a 0, no me importa. Que nos digan que jugamos mal. Estábamos pensando en el final, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, claro. El objetivo. Fuimos sorteando porque la verdad no era que el machete, no éramos el Manchester City. No. Pero nosotros veníamos nueve puntos atrás. Claro. Había que remar o... Y había que cortarle el campeonato nacional porque venían por el Tetra después. Y no, parabas más. Total. Contame algo de la llegada de Chilabert. Y Chilabert fue muy importante también. Chilabert, yo siempre digo que esas personas que están tocadas, ¿no? Que están iluminadas. Porque el tipo después, bueno, mirando en internet y todo, vos ves todas las cosas que ha hecho de ir en contra de los pronósticos, ir en contra de personas que tienen mucho poder y el tipo tiene una personalidad. Y cuando vino a Peñarol dijo, vamos a salir campeón. Íbamos nueve puntos abajo, nos miramos todos y diciendo... Este está loco. Aparte, Guti, la verdad, nosotros estábamos flacos al lado. Cuando él vino, era como el sillón. Y dijiste, este abajo, suerte, ¿no? No, no llega ni loco este. ¿Y? Ocho partidos no le habían pateado el arco. Y nosotros ya estábamos punteros. Increíble. ¿Y fue uno de los campeonatos que más te sorprendió ese? Sí, increíble, lo de Chilabert. ¿Y a qué atribuís eso? ¿A la personalidad del tipo? No lo sé. ¿A la estado motivando? No lo sé. Porque aparte después cuando le empezaban a patear, atajaban. Sí, sí, por eso. Y aparte después pateaba él también. ¿Entendés que generaba otras cosas? Sí, claro. Y está ahí. Después coronás con un campeonato. Cuando el tipo dijo, vamos a salir campeón, nueve puntos abajo. Y está ahí, lo logró. Contame antes de hacer la pausa alguna de Carlitos Bueno. Carlitos es un monstruo. ¿Monstruo, no? Carlitos es un amigo. Carlitos es un monstruo. Y Carlitos, te cuento, Carlitos, Diego no lo quería. Aguirre no. Claro, no lo quería. ¿Cómo? ¿Y por qué no? Porque cuando estábamos en plaza, Carlitos jugaban en Peñarol y viste que Carlitos tenía todas sus ademanes. Sí, claro. Y él decía, este está re loco, este está medio loco. Y llega Peñarol y está Carlitos Bueno ahí, que si un día le pueden hacer una nota, lo que yo digo es verdad. Dice, Carlitos, este me quiere mandar para Plaza Colonia a préstamo. Lo quería mandar. Lo quería mandar a Aguirre. Lo quería mandar a préstamo. Y él le decía, a los más grandes, yo no me voy de acá, yo no me voy de acá. Porque claro, a él le costó igual que a mí. Capaz que hasta peor, porque Artiga solo. Solo para acá, claro. Y había llegado a primera y había hecho algún gol que otro. Y viene este y te quiere mandar. Te quiere limpiar. ¿Entendés? Y Carlitos dice, no, yo no me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir. Y bueno, y Pablo le decía, y bueno, Carlos, es el entrenador, tenés que ir. No, yo no me voy nada, Carlitos no me voy nada. Y todo así. Hasta que un día baila y habla con él. Y dice, ah, hablé con él, Tigre. Le dije que me pusiera un partido. Bueno con Aguirre. Aguirre, y lo puso con Feni. ¿Y? Tres goles, tres a cero. ¿Y no salió más? Nunca más. Nunca más. ¿Sestual esto así? Así. Estaba asesada la suerte de Carlos Bueno ir a plaza. Así como te lo cuento, se iba a plaza a Colonia a préstamo. Increíble. Y fue y le dijo, no, antes de irme quiero que me ponga, poneme un partido. Porque así no me podemos mandar porque sí. Tres goles hizo. Y no paró más. No paró. Fue goleador del campeonato. ¿Qué tenía distinto? No, no lo sé. Un goleador, un crack. Nunca vi una cosa. La verdad, acá y no. El cuerpo del Carlos es así como, es flaquito. Y él me decía, cuando tira al centro, yo ya le hice el gol. Ellos están en otra cosa. El tipo era muy inteligente. Muy inteligente. O sea, saltaba un montón. ¿Cómo hacía? Sí, sí. Y vos físicamente no era... No era, no, 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 no. Nada, no era amado. Ahora, un segundo adelantado. Gol. Carlitos Bueno pagó, si no, 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 gol. Sí, sí. Tal cual. Aparte no, tipo, sabía jugar. Le tiraba una pared, te tiraba una pared. Pero él era... Y vos se la daba ahí, gol. Centro él me decía, tirá la primer palo. Y yo lo trataba de buscar, ¿viste? Yo sabía, pero lo trataba de buscar. Hay un gol del Libertadores, no me acuerdo, contra América, creo que. Y lo tiro cerrado así, porque no lo veía de noche. Y lo tiro con fuerza. Hizo así, los pelitos hizo tan... Apareció delante de todos, no sé de dónde. Y después lo saci acá delante de todos. No, sí, a todo. El clásico hizo chato. Eso lo... Bueno, el día que sacó la lengua, que esos dos goles también. Sí, también. Y Carlos, bueno, tenía esas cosas. El Campito también, ¿no? Sí, claro. De Artiga. Porque sí, más grande creo que no lo hubiera hecho. Pero era un sueño para él también. ¿Viste que le preguntaron? Sí, lo hice porque siempre enseñé con hacer eso. Total. Sí, sí, fue honesto. Claro. Y me acuerdo que en Gochea lo jodía le decía, yo nunca vi una cosa, dice, igual... Dice, podías haber quedado en la historia, porque ese partido hizo dos goles. Dos goles. Como estaba el partido, podía haber hecho uno o dos más. Entonces Pablo le decía que en los clásicos hubo un poco delantero que hayan metido tres goles en un clásico. Carlos, ¿qué me importa? Él quería... Sí, ¿no? Ya está allí, lo echaron. Hizo así, lo echaron. Pausa y seguimos con Marito Leguizamona Calangrio. La historia de Luigi Lavazza, que fue lo suficientemente curioso y valiente en dar un paso hacia lo desconocido. Explorando todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Encendiendo el deseo de descubrir una verdadera experiencia de sabores. Seleccionando cafés de tierras vastas y lejanas, las mezcló en una creación única. Él fue el mago que creó la mezcla de café. Luigi Lavazza, el maestro del café italiano. Pero, ¿cuál fue el consejo del padre? En la vida siempre hay más para probar. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional. Trabajos a medida. Gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci o al 098-60069 ¡Gracias! 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 Seguimos charlando con Marito Leguizamón acá al ángulo. ¿Qué fue ganar con Peñarola aquel título? Y si te lo pregunto hoy, cortar el cuarto campeonato de nacional, la llegada de Chilabert, jugar en el último tirón del año, aquella final recordada en el centenario. Contame hoy, ¿qué fue de haber sido campeón con Peñarol? Nada, la verdad que yo siempre digo lo mismo. Soy un privilegiado. Tuve la suerte de salir campeón. Hay muchos que van a Peñarol o pasan y no tienen la suerte. ¿No ganan? Yo me formé y tuve la posibilidad de salir campeón junto con gente como nombraste, Chilabert, Pacheco, Cedré, Bengochea, toda esa gente. La verdad que para mí me marcó. Después, obviamente, también hubo torneos de apertura, liguillas, clausuras, pero lo que queda es lo que queda. La gente eso marcó y fue cortar el tetra también. Fue importante. Y bueno, está. Agradecido, ¿no? Dentro de todo el sacrificio, como te contaba, de muchos de nosotros y coronar con un campeonato, porque hoy por hoy la gente quiere o no, a veces yo digo, ya hace 80 años no juego a la pelota o no estoy... Y va a algún lado y te dice, vos, me explico. Eso queda en la gente, ¿no? Y sí, queda en la retina. Gente más de la época te conoce todavía. Sí, claro que sí. Otra, vos decías una particularidad de Aguirre que me recordé en la charla. Aguirre saca a Bengochea. ¿Qué había pasado ahí? Y él, supuestamente, a él no lo quería utilizar. Pero Bengochea todos sabíamos lo que generaba, lo que era en Peñarol. Era Bengochea, era el ídolo, capitán. Es más, terminaba siendo campeón como sin jugar. Claro, a lo último, sí, ya lo sacaba casi todos los partidos. Y bueno, está, no sé, él tendrá sus razones porque con Toni después en la Libertadora de 2011 también pasaba igual, ¿te acordás? Yo creo que iba más que nada en ver el tema fútbol, que el fútbol iba cambiando, era más dinámico y él pensaría que a Bengochea no le daba. No lo sé. Sé que había, era bravo a Bengochea, ¿quién lo iba a sacar? Era el ídolo de Peñarol. El ídolo de Peñarol. Entonces, viste, siempre estaba como que ese ambiente ahí. Pero está, como te digo, yo era más chico y tampoco interiorizaba tanto en eso. No me detenía mucho en eso. Sabía que había algún conflicto, porque si te quieren sacar, obvio. ¿Qué me puede decir Bengochea? Y Bengochea, bien, como compañero, la verdad, yo no tengo palabras malas sobre él. Lo que sí, él era todo, ¿entendés lo que te quiero decir? Él era el ser el ídolo y el ser el capitán y todo, todo pasaba por él. Esa es la realidad. ¿Diferente al Tony? Sí, sí, para mí sí. Para mí sí. Porque, por ejemplo, lo que hizo Tony no lo hizo Pablo conmigo cuando yo subí. Claro. ¿Entendió? Sí. Pero seguramente fue por su... Es un tema de personalidad. Eso, eso te iba a decir, porque capaz que fue por su forma de ser. Él no era así. Sí, porque después yo lo vi en Perú, lo vi en todos lados y hasta el día de hoy nos vemos en el estadio. Tenemos una excelente relación, charlamos de fútbol. Son personalidades. Entendelo, te quiero decir. Total. Y está. Pero no por eso lo voy a odiar al tipo, porque no... ¿Me explico? Total. Tony fue distinto, el Pato fue distinto. Eran distintas maneras, la verdad. Todo sobre... Después que uno crece, te das cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas que sobrecaen sobre esa figura. ¿A qué atribuís no haber jugado más en Peñarol o haberte ido libre después? Ellos. Ellos. Y sí. Porque vos ahí venías en un muy buen nivel. Y yo sabía que... Habías hecho un campeonatazo en plaza, terminaste jugando bien en Peñarol. Yo jugaba. Y había mucha expectativa. Yo jugaba antes de irme. Sí, sí, sí. Y yo... Yo no me ponía. Esa es la realidad. ¿Nunca te pensaste hoy, tanto tiempo después, qué pasó? Y no, yo qué sé, no sé. La verdad. Yo fui a hablar con Aguirre, ¿por qué no me ponía? ¿Una charla particular? No, una charla particular. Fui al cuarto a hablar con él. Y le dije que me quería ir, que si no me iba a utilizar, que me iba. Y no, que estaba viendo el plantel, que tenía un plantel muy amplio. Y le dije, a mí no me venga a mentir. Le digo que hace tres meses estábamos en Plaza Colonia. Pero bueno, fue una charla entre... Hoy por hoy lo puedo contar porque ya pasó el tiempo y no pasa nada. Y él sabe cómo soy. Y sabe la precios que le tengo. Y él también a mí. Pero fue una charla que la tenía que tener. Porque imagínate, no podía seguir pasando el tiempo. Porque estabas banco, banco, fuera del banco. Claro, claro. Todo eso fue en torno de apertura. Y tampoco era que cambiábamos mucho porque no ganábamos tanto. Cuando empezó la clausura íbamos muchos puntos abajo. Es raro. Fue raro. Claro que fue raro. Pero es como te digo, no puedo señalar a nadie. No lo puedo señalar. Porque yo qué sé. Pienso en muchas teorías. Muchos me dicen, sí, si jugabas vos, sabés que acá él no jugaba. Te dicen eso, viste. Sí. Y bueno, está. Y yo qué sé. No, no lo sé. Hasta el día de hoy no lo sé. Es algo que está. Lo dejé pasar y me lo olvidé. Te toca ir a Deportivo y te toca una lesión. Ahí que fue. Ahí fue el peor momento de la carrera. Sí. Romper. Porque aparte, vos decís, bueno, vengo de Peñarol, con lo que decías vos, la gente, el mundo, un buen salario, una buena vida. Sí, sí, sí. Ahí era Deportivo Colonia que es todo lo opuesto. Es como un arrancar de vuelto a reformular la carrera. ¿Te costó el irte de Peñarol? Sí. La verdad que eso de la lesión, psicológicamente, me liquidó. Nunca habías roto en tu carrera acá, ¿no? Nunca. Estaba ajoneado, era joven, no tenía mucho apoyo. Veía la tristeza de mi padre que me veía ahí con esto y lo otro. Y bueno, fue en un par de meses ahí que estuve mal, anímicamente. Pero logré salir adelante porque empecé con la recuperación, cuando yo empecé a doblar la pierna. Es muy sacrificada esa lesión. Bueno, y está, y cuando me dijeron que podía empezar a correr, me acuerdo que a los cuatro meses y medio me metí a hacer fútbol ya. Una ansiedad, una locura. Y bueno, pero está. Pero siempre tenías la idea de volver, ¿no? Sí, después sí. Al principio pensé en dejar, porque no podía mover la pierna, no la podía levantar. ¿El dolor era bravo? Claro. El dolor es insoportable y la pierna te queda pesada, dura. Es bravísimo todos los primeros meses. Y bueno, después qué onda. Cuando empecé, viste, que empecé que vi que podía, pero es bravísimo, ¿está? Ahí retomé. Una cosa importante, vos decías, y en el trabajo te toca hoy, después vamos a hablar de vuelta de la carrera y lo demás, pero ¿es difícil en esos momentos no tener un apoyo? Porque hoy vemos que las empresas, los empresarios del fútbol, el ambiente del fútbol, los psicólogos deportivos, hay como una contención más importante que quizás en aquel momento. Sí, claro que sí. El tema es que las empresas, mismo el entorno familiar te lo exige. Hay tanta competencia hoy por hoy, entonces tipo, nosotros vamos a una empresa y hay otra, y dicen, no, pero ellos tienen psicólogo, tienen coaching, tienen profe, tienen, no sé, uno que te da pedicure, no sé. Todo. Y antes no había nada. Todo, ¿qué iba a haber? Bueno, Casal era tu empresario en aquel momento. Y claro, si no te vendía Paco no te vendía a nadie. No te vendía a nadie. Ya está, si eras de Paco todo el mundo decía, ah, está salvado. ¿Cuántas veces hablaste con Paco? ¿Entendés? Y varias veces, muchas veces, tuve la suerte de verlo muchas veces. ¿Sí? Sí. Pero porque por reuniones puntuales, un poco que levantabas el tubo y... No, no, es increíble, en Perú lo vi dos veces, cenamos juntos, hablamos, no sé, tres horas, porque yo iba a comer en el mismo lugar que él y justo me lo encontré y estuvimos hablando. Y una de las veces que fui a Perú, después que dejé el fútbol, me lo encontré en el aeropuerto y fuimos hablando hasta Perú, en el avión. Que no es poca cosa, ¿no? Que no puedo decir de Paco hoy. Y después una vez te cuento esta, que es muy linda, porque me fui a Punta del Este con un amigo y llegamos allá, no teníamos auto, nada, y el Pollo Madrid trabajaba con él. Pero yo tenía mucha más afinidad con el Pollo Madrid, en serio, después yo le digo, estamos acá, papá, papá, y me dice, veníte pa' casa, y fuimos pa' la casa, tenía piscina, todo, vamos a hacer un asadito, después yo hablo con el muchacho que tiene un boliche, que era, ¿cómo se llamaba este que jugaba al fútbol? El Morquio. Ah, el pato, estuvo sentado con nosotros. Morquio, dice, y se van por ahí, estábamos vacaciones, ¿no? ¿Vos estabas jugando ahí vos? Yo estaba. ¿En Perú? No sé si estaba en Perú, no, en Perú no puedo llegar, cuando vine tenía algo, fue antes. Bueno, no me acuerdo bien ahí. ¿Y? ¿Morquio, llamada? Ahí fuimos, pero cuando llego ahí, al ratito cae Paco en la casa del Pollo. Sácate. Cayó Paco y también empezamos a volar ratazos, ¿viste? Tipo, fueron, lo vimos bastantes veces al lado de la gente que quiere verlo y no lo puede ver. Totalmente. ¿Qué me podés decir de Paco hoy? No, y... Que te dejó todo a veces por haber charlado tanto. Sí, sí. Muy inteligente el tipo, ¿no? Muy inteligente. Y fue un busca, ¿no? Fue un busca que en esa época ahí tuvo suerte. Me ha adelantado. Sí, pero tenés que tener suerte. Es la verdad. Y estaba para él. Y él se dio cuenta cómo era mucho antes que los otros. Él nos contaba cuando llevó a Carrasco, a River. Nos contó. Fue el primer pase que hizo. Nos contó. ¿Qué te dijo? Y nos contó que... Y Carrasco desagrandía el chi. Dice, no sabía ni hablar. Dice, entonces, me dice, acompáñame vos. Claro, vos ya andaba todo el día en la calle. Dice, ya tenía más labia. Y lo acompañó. Entonces, cuando llegamos allá a firmar, los de River le iban a dar 200 mil dólares. Dice, el pase era 200 mil dólares. Y sale... Estábamos esperando que nos llamaran de la oficina. Sale uno, entra y yo le dije que esperara, que entraba yo. Entré yo y le dije que eran 400. Si no, no ha arreglado. Así. Y salió. Bueno, está. No, que 300, que 400. Fue, entró y ya hizo plata solamente con entrar él. Lo contó él. Salió. Dice, y no salían más. Y está. Y el canario se entra a poner nervioso. ¿Vos qué le dijiste? ¿Vos qué le dijiste? Pues yo te conozco. Me agarró el pescuezo. Dice. Me agarró el pescuezo, me rasco. Sí, sí. Me agarró acá. ¿Vos qué le dijiste? Y está. Y salió justo uno y entró. Dos gamba para él, dos gamba. Y así arrancó. Y después todo eso, un adelantado, ¿no? Y así. Y claro, pero imagínate, hijo, esto no es tan difícil. Tengo que estar al lado de él. Y al lado de aquel. Y al lado del otro. Y ver dónde está el negocio. Lo quiero en el gusto y yo voy. Y así fue. Y empezás a vincular. Y hizo un imperio, ¿no? Moutro. Metió jugadores en todos lados, ¿no? Ya tenía esa mente él, ¿no? Porque están las anécdotas de cuando venía el santo a jugar con Peñarol, que él era chico y iba a un prestigio a Peñarol y le decían, me dan plata. Yo la demoro. Eso es viejísimo. Yo la demoro. Si íbamos perdiendo, la tiró rápido. Pero él pedía plata. Iba para lo del santo y le decía lo mismo. Lo mismo. Le agarraba plata acá y de acá. Nada adelantado. Y si iba ganando, la tiraba. Y si no, no. ¿Entendés? Lo querían matar. Era muy vivo. ¿Cómo ves el mundo de los empresarios del fútbol hoy? Hay de todo. Hay de todo. Yo no creo que haya muchos que actúen de mala fe, la verdad. Porque es un trabajo bastante complicado y está en el ojo de la tormenta, ¿entendés lo que te quiero decir? Pero sí hay unos que ven más al jugador de fútbol con el signo de peso de que tiene 15 años. Y hay otros que sí le das todo para poder hacer el peso. Sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Y es totalmente distinto eso. Porque vos le das todo y capaz que cuando va a debutar se rompe el tobillo y no puede jugar más. Bueno. Y vos decís, pa, te quieren matar todo lo que hice, ¿no? Sí. Para llegar hasta acá. Que se rompa. ¿Entendés? Y después están los otros que están ahí esperando y cuando tienen que sacar la plata la sacan, van y te dicen, toma, y hacen pum pum y hacen plata contigo. Total. Es difícil, vos que estás hoy en esto del fútbol, que trabajás para el empresario en el fútbol, que la gente de Perú te respete y te quiere mucho. Lo vemos en el campeonato del siglo siempre que nos cruzamos. Entender la cabeza de esos botijas hoy, con lo que decías vos antes que era la pelota, que te llamaban un vecino, que quizá el par de zapatos lo tenías que cuidar mucho más, que ahora aparecen los zapatos, que aparece el empresario. ¿Cómo se le entra a ese jugador para que no pierda el fuego sagrado? Que en definitiva es lo que te hace llegar esa hambre, el hambre, las ganas de querer superarte, ¿no? Mirá, yo en Peñarol tengo 20 chicos a cargo, 20. Y trato de que eso no lo pierdan. Me explico el valor de las cosas, lo que hablamos hoy, por más que se las dé, pero sé que la mayoría están bien, porque a mí me ayudó mucho todo lo que pasé para poder volcárselo. Y la mayoría, algunos son del interior, viven solos acá. Me explico, es bravísimo, por más que hoy tengamos la casita de Peñarol que es espectacular, que tenemos todo, pero es bravo también. Entonces hay que estar con ellos, más que nada en toda esa parte emocional. Totalmente. Más que nada. No es un tema de que esto, lo otro. Y bueno, y sí, obviamente, siempre le haces un mimo, ¿entendés? Porque los pibes lo necesitan tan solo. Claro. ¿Entendés? Y no ven la familia ahí de 14 hasta 18 años, ahí que están acá. Y de todos los que vienen, ¿entendés? La diosa Fortuna los toca a pocos, ¿no? Ah, a poquito, a pocos. ¿Estás consciente de eso? Sí, claro que sí. Claro que sí. Lo que sí trato es que a todos tratarlo igual. A todos. Obviamente, tenés más debilidad con uno que con otro, porque lo ves jugar, te identificás, o las maneras de ser. Total. Pero a todos le tratamos de dar lo mejor y para potenciarlo, para que lleguen. ¿No? Sí, claro. Es eso. Después, obviamente, estamos de acuerdo que es un negocio. Es una empresa, mañana invierte y mañana va a querer ganar. Es tan simple como eso. Totalmente. No es que los tiramos ahí al pasto, a que coman pasto y esperar a ver si uno engorda para venderlo. No, le dedicamos mucho tiempo y tal. ¿Te gusta esta faceta en la que estás? A mí me gusta. Nunca me imaginé que iba a estar en esto, la verdad. Porque cuando terminé el fútbol me desvinculé totalmente y no quería saber nada con el fútbol, ni ir a la cancha. Cuando me sale esta posibilidad de trabajar, no lo dudé. Le dije que sí, porque aparte lo necesitaba. Y sé que los compañeros que tengo son todos buena gente. Y bueno, empecé a lo primero aprendiendo como todo y sigo aprendiendo. Pero, nada, después que empecé a hacer vínculo con los chicos y todo. Se te ve muy cómodo. Está buenísimo. Sí, yo me siento contento porque cuando ellos meten un golo, porque yo les digo, cuando hablamos en la semana, digo, mañana mojaba. Pero acordate, te dije, movete acá, acá, vos sabés qué. Y pum, y lo meten y te miran o te buscan y cosas que pasa que está mi hijo. Y me pone contento y me da gusto. Como yo le digo, Ulises, yo no lo estoy mirando por si van a tener plata, si me van a hacer ganar plata. Si vos llegás y te van a vender ahí, yo tengo que hablar con otra gente. Totalmente. No es que yo, es todo lo que vuelco, espero que me invite un día a comer un asado, cuando te venda. Los bachos llegan de risa, hicimos buena relación. Y ese trabajo es que me gusta. Estoy con ellos, ¿entendés? Y aparte es un sustento, sobre todo para esos que están solo acá, que de repente son las 6 de la tarde y no tenés nada para hacer. Y vos decís, bueno, arranco para la luna. Todos fuimos jóvenes. Obvio. Yo no jugué en Peñarol, pero evidentemente. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Peor, porque hay mucho más potenciado hoy. Y allá, bueno, están en la casita, están como más controlados, pero hay algunos que están por acá. Igual son todos pibes bien, ¿viste? Pibes bien. Ahora no hay ninguno que se te vaya, que se te descarrile así, que oiga, pa, este me faltó a practicar. Un Mario, un Horacio, un pollo, ¿entendés? Esos eran bravos, ¿no? En esa época y faltábamos. A veces y hacíamos una cagada que otra, ¿entendés? Ellos estaban más. Y nosotros estábamos ahí con ellos. Era otro mundo también, ¿no? Era otra época, otro mundo, ¿no? Y era mucho menos notorio también, porque había mucho menos redes, no había sentido nada. ¿Entendés lo que te querías? Claro, claro. Pero bueno, pasaban otras cosas. Esa era la diversión nuestra, a veces. ¿Vos sin todo eso hubieses llegado más? ¿Hubieses hecho más en el fútbol? Digo, ¿qué hiciste? Sí, sí. No, no. ¿Llegaste? Pero con otra conducta, ¿crees que hubieses hecho otra cosa? No lo sé, yo cuando tuve que tener conducta, la tuve. Igual que el Horacio, él lo sabe. No es mentira que juegas sin dormir. Porque lo tenés que hacer, ¿me explico? Porque después cuando crecí, él mismo lo dijo. No podés jugar. No te da. ¿Entendés lo que te quiero decir? Vos imagínate, si hubiéramos sido tremendos degenerados, no hubiéramos ni jugado. No hubiese llegado a jugar. ¿Entendés lo que te quiero decir? Hicimos cosas que quedaron marcadas ahí en la época, que no eran normales. Como estabas en primera con tantos años y te dormiste, ¿me entendés? ¿Qué estabas haciendo? Estabas pescando, ¿me entendés? Cosas anécdotas así, el pollo, yo qué sé, lo vas a buscar, el cuarto y no estaba, se veía de la concentración, porque tenía ganas de comer, una hamburguesa, ¿entendés? Cosas de chiquilines. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero nos damos cuenta que estabas en primera división, ¿entendés? No era una cosa con una maldad, que vos decís, ah, no voy a hacer esto porque yo soy el mejor. No lo hacías con eso. Quedó marcado porque decís, vos estos son fatales. Sí, sí. Le damos media hora y... ¿Son tres fenómenos o son tres? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, claro. Está bueno que lo charles, más allá de toda la carrera, porque mucha gente que lo escucha y es joven y está arrancando en el fútbol y dice, mira, Marito, capaz que yo puedo ir por otro lado porque entiendo hoy... No, yo les digo, no, muchachos, tranquilos, ya vas a tener tiempo para hacer eso. Sí, claro. Pero en ese momento la inconsciencia iba y lo hacía. Sí, claro. Y después, la cosa que también, como decías vos, no había alguien atrás. ¿Era vos, algún referente, como decías el autor? Y también los grupos eran muchos más grandes, en edad los compañeros, y habían pocos chicos. Claro. Entonces, vos le preguntabas a vos, y este es un crack, pero le dejame de ahora, no sabés. Sí, sí, se va a la luna. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, y fue como que se fue creando toda esa fama. Claro. Y eso, evidentemente, la gente lo empieza a escuchar, la radio periodista empieza a hablar. Sí, es real que hubo muchas anécdotas, muchas historias que están divinas. Pero está, yo a los chicos les digo, no, esto hoy no lo puedo hacer. Contame una de esas que vos me decís. No se puede hacer. Esas anedotarios divinos, es decir, llegar a tener una práctica. No. Esas que marcan y son pintorescas para la gente. Claro, sí, sí, yo qué sé. En la selección, por ejemplo, nosotros teníamos una dieta estrita. Eso que Púa la había digitado. Púa, claro, teníamos una dieta, teníamos una mesa de los gordos, todo. Y de noche, viste, te venía un hambre bárbaro. No podíamos hacer nada. Y en el Seba, y me dice, Seba Álvarez, me dice, yo sé dónde dejaron la llave de la cocina. Era como encontrar petróleo. Claro, imagínate. Porque capaz que esto a las 9 de la noche un hambre bárbaro, ¿no? Claro, a las 11 nomás, un hambre que no poníamos más. Y bueno, siempre quedaba un mayor, quedaba el Claudio. Esto en el charrúa concentrado. En el charrúa, o Juan Jacinto Rodríguez. Me acuerdo que ese día estaba Claudio. Entonces dijimos, vamos a esperar que se duerma Claudio y vamos con la llave. Pero vos sabés, ¿no? Seba, sí, sí, yo sé. Fui muy la llave, efectivamente estaba ahí. Estaba ahí. Vos y él, solo los dos. Yo y él y el pollo. Y el pollo. Y le digo, el pollo, el pollo me dice, se estaba, entramos al vestuario y el camino a la cocina. Y el pollo dice, yo le digo, vos quedate acá. Y campaña, sí, yo me quedo acá. Le digo, si llegaba a venir Claudio, se prenden las luces. Le digo, vos escondete, o chiflá, hace ruido. Y yo le digo, porque si no, y de repente nosotros estamos en la cocina, abrimos la cocina, todos veníamos con flan, con dulce de leche, milanesa, todo para el cuarto. Y cuando hacemos así, dice Claudio. ¡No! Yo digo, el pollo lo tenía que matar. Yo no puedo creer que una meada, te puedes imaginar. ¿Una fe? ¿Un fechí? No se puede con usted, mañana voy a hablar con Vítor, no sé qué, no sé cuánto. Está, me cago a pedo, salimos así. ¿Y el pollo dónde estaba? El pollo no, se había escondido, ni siquiera le dio para chiflar. Nada. Me dice, no, aparte yo no sé chiflar. Le digo, te voy a matar, no sabés. Ah, nada, nada. Es que el otro día, pues, nos echamos a mierda. Claro, el otro día, imaginate, una charla de 40 minutos para nosotros. ¿Tac? Ah, claro. Y que íbamos a decir que el pollo también estaba, no podíamos. No, no, son esas anécdotas que... Ah, sí, claro. Y vos decís, me echan. Estábamos robando de la cocina. Claro, estábamos. Nosotros fuimos porque teníamos hambre. Claro, ni siquiera robaron. El novio dijo, están robando de la cocina. Cuando dijo, están robando, dije, pa, esto es grave. Para nosotros no era tan grave. ¿Y qué hizo Puga después de que? Ah, la copa de un cra, ¿no? Eso, sí. Un cra. Ahora, vos decís esto del fútbol, de esta labor tuya. ¿Disfrutaste del fútbol? Sí, claro. ¿Y hoy con todo el tiempo recorriendo? Sí, sí. Después que terminé de jugar, obviamente, sí, siempre pensé lo que vos dijiste. Ah, me dicen, vos gustaba jugar, yo qué sé, en el Napoli, en tal lado, en este, en el otro. Pero después que terminé la carrera, yo dije, jugué 17 años continuos. Total. Tuve la suerte, muy pocas veces, eso de, pa, no tengo cuadro, ¿dónde me llamarán? Sí, los nervios, esto, lo otro. Pero 17 años he corrido. Y te puedo decir de que me prohibí de muchas cosas, porque me las prohibí, pero fueron más de chico que de grande. ¿Sí? De grande yo ya me conocía, sabía más o menos mi energía hasta cuando podía y cuando no. Claro. Hice todo, ¿entendés? Hoy por hoy no podés. Hoy capaz que, ¿viste la dinámica que hay hoy? Sí, la mente es. Y si querías jugar hoy, tenía que hacer lo que hacen los jugadores de hoy. Claro, si no, no te iba a dar. Mentira, y no, no le daba nada, y ni al chino recoba le daba. No te da, porque hoy es otra la exigencia, ¿no viste? Los chicos salen y vuelan. Vuelan, esa es la realidad. Entonces vos tenés que comer, como digo yo, te come al piste. Claro, ¿no viste cómo están todos? Sí, claro. Y estirá la carrera un poco más, porque no te queda otra. Están todos rayados. No te queda otra, te pasan por arriba. Total, porque aparte girás. Y antes vos capaz que te acomodabas un poco mejor, ¿entendés? Era más lento, ¿no? Sí, sí, obvio. Más posicional, capaz. Sí, hoy corren más, hoy se corren más. Claro, mucho más físico, ¿no? Y se hace mucho más dinámico. Lo que te estoy diciendo, la época que yo jugaba, habían 20 personas arriba de los 30 años. Claro, y después los gurises. Y después gurises. Y ahora hay 25 de 20 años y dos grandes. Claro, es otra cosa. Evidentemente es otra cosa, como también es otra cosa. Cómo no va a cambiar la dinámica. Claro que cambia la dinámica. ¿Cómo ves a Peñarol? Para mí hay muchos más errores, se juega menos que antes. Sí, se piensa menos. Se piensa menos, y sí. Pasa que lo supliz con la velocidad. Eso, eso es lo que te quiero decir. ¿Cómo ves a Peñarol, al club hoy? Y Peñarol, para mí está bien. La verdad, de todos los años desde que yo empecé hasta ahora, nunca había visto la ciudad deportiva, la casita para los pibes, el estadio que hicieron, todas esas cosas. Y creo que van a venir más cosas. Yo creo que está muy bien. No quiero ser política, porque no soy ningún partido, pero en realidad está bien. Y bueno, lo futbolístico es lo que acompaña e impulsa también a la gente. Entonces, nada, coronar, tratar de coronar este año con el campeonato, que sería espectacular. Primero porque Darío es un amigo y sabe lo que lo aprecio y se lo merece. Porque cuando estaba todo mal, viste, que estaba brava, que agarraban este y todo. Hay muchos que dicen no. Entonces, nada, primero por ahí. Y bueno, después porque somos hinchas y al club lo veo bien. El Palacio, cómo lo están pintando, todas las cosas que están haciendo. Eso es importante para el hincha. Y para los jugadores juveniles también. Porque nosotros no lo veíamos. ¿No? Y nosotros no lo veíamos. Nosotros íbamos a jugar al estadio. Claro, siempre al estadio y al estadio. Y practicábamos la acacia en la cancha atrás o en Santa Rita. Hoy voy a llevar a un pibe de salto de Tacuarembó, de Durazno, a practicar a la captación de Peñaroli y te dan ropa, la ropa ofrecente, vas al car. O vas a la ciudad deportiva. Claro, es otra cosa. O decís, no me quiero ir más acá. Claro. Entonces, creo que eso, como tiene Boca, River. Ahora nos estamos poniendo a la altura. Falta lo otro, que obviamente es un tema económico. Total, es así. ¿Te traicionó mucha gente en el fútbol? Sí, no mucha. Pero sí gente que no esperaba. Sí. Y son cosas que vos después, cuando termina el fútbol, te das cuenta que, bueno, no valía la pena esa persona. Eso, así. Y él podrá decir que lo traicioné yo. Viste que el fútbol, cuando sos público, lamentablemente, es bravo convivir con todo eso. Y más, como te conté, de dónde vengo yo. Yo siempre digo, soy un agradecido, porque al Tony, al Pato, me enseñaron un montón de cosas. Total. Total. Ellos hablaban y yo estaba horas escuchando. Esa es la verdad. La fama, ¿qué te cambió? Y la fama te confunde un poco al principio. Te confunde porque, es como te digo, tenés un auto, tenés plata, tenés a la mujer y no había redes sociales. No me quiero imaginar ahora. No, ahora se has hecho escándalos. Pero fue un lapso corto también. Como te dije, nosotros 16 años llenamos el estadio. A mí ya me conocían. Sí, totalmente. Ya me conocían. No es porque jugué, debuté en Peñarol. Ya el país entero me conocía. Si tuvo, en una semana nos vieron en el estadio. Sí, 180 personas. 180 mil personas. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Entonces, a donde iba ya, Leís Amón, me acuerdo que en los shopping estaba el cartel mío, con la pelota, ¿entendés? ¿Y eso? Cosas, todas. Un montón. 17 años es bravo. Es buenísimo. Es lo que te estoy diciendo. Y yo salí con mujeres que tenían 27, 28 años y era un gurí. ¿Entendés? Vos no entendía nada. Y me movía en un mundo que no... Y yo, ¿qué está ahí? No, bajá porque no, no. Vos no sos acá, amigo. ¿Y alguien te bajó ahí? Y no, y a lo primero está. Tratás de aprovechar, ¿viste? Todas las posibilidades y todo lo que te pasaba. Pero claro, sin desviarte del fútbol. Que lamentablemente a veces te hacía desviar. Sí, claro. ¿Entendés? Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, después enseguida viene el sub-20, entonces ya después otra vez te metés en lo mismo y vos decís, no, esto lo tengo ahí. Y te das cuenta que hay gente superficial en tu vida. Gente que aparece... Ese momento que estás y después ya está. Y sí. Después cuando te rompiste en Deportivo Corea ninguno levantó el tudo. No, no, no existe. Por eso te digo, y yo siempre les digo, aprovechen mientras está la pelota los momentos que hay, porque después no, no. No, realmente el que va a estar es tu amigo, tu vieja. El que te va a llamar. ¿Me entendés? O la gente de bien que vos encontrás en la vida, que la podés saludar. Entendés que mañana capaz que previsás una mano y le podés recurrir. Total. Y te va a ser sincero. Y no es tu amigo. Pero eso te lo va dando la vida. El momento de la fama... A vos te costó, Mario, ¿no? Claro que sí. Cuesta. Ir al shopping, 17 años, tu cartel, la selección, como si vos, mujeres mayores... Te pedían fotos, te dan el teléfono. Oye, ¿y esto qué? ¿Dónde estoy? Aparte en ese... No ahora, que es todo... Claro, ahora con el teléfono se hace así, ya está. Te pagas el Uber. Malabares, pero ahora... Pero antes era... Y está, es lo que digo siempre, a mí no me quedó nada eso. Sino que fue un aprendizaje más. Y sé que la gente, ellos no son culpables, pero ellos viven en un mundo que no es el nuestro. Entonces, es superficial. Es la verdad. Totalmente. ¿Qué le dirías a la pelota hoy? Que volviera el tiempo atrás, un poco. Me dan ganas jugar a veces. ¿Te da ganas de jugar? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, me da pila ganas de jugar. Obviamente, no estoy ni físicamente bien, ni nada por el estilo, pero si estuviera 10 años menos, estaría jugando bien. ¿Sí? Sí, porque mi mente a veces piensa un montón de cosas cuando veo los partidos. Y está. Eso me genera un poco a veces de nostalgia. Yo lo tenés que aceptar. Total. Tenés que decir para adelante, ¿qué va a ser? Vos decís, esta es la última. Vos dijiste algo ahí que me quedó en el tintero. Cuando apenas dejaste el fútbol, no quisiste saber más nada. Sí. Ni con Peñarol, ni con la cancha. ¿Qué te pasó ahí? Hoy te veo maduro con esto de los juveniles, trabajando, motivado. ¿Qué te pasó ahí en el momento de quiebre cuando lo dejás? Que vos decís, es un momento duro, ¿no? Me pasó que, por ejemplo, cuando estamos en Progreso, teníamos un grupo bárbaro, me lesionó del tendón rotuliano, que es un tendón larguísimo ahí, bueno, me ponen un yeso. Y está. Y psicológicamente yo, no era que me pinchaba, sino que me siento inútil, ya no me gusta. Bueno, Canovio, que estaba ahí en su momento, me decían, bueno, seguir viniendo, no sé qué, no sé qué, ya va a terminar el año. Y yo iba y me sentaba en el tanque del agua ahí mirando todo como todos corrían. Y eso te mataba, ¿no? Ah. Y bueno, antes agarré y le dije, no, vengo más, no, vengo más. Y entonces no fui más. ¿Y ahí se acabó? Y después que me fui, no fui más. Ni a verlos, ni a la cancha, ni a nada. No fui más. ¿Qué empezaste? ¿Que estabas en tu casa? Dos años tuve sin jugar al fútbol ahí. ¿Sin mirar nada? Sin mirar nada. Miraba a Peñarol, si jugaba por Copa o algo. ¿Por la tele? Sí, por la tele. Por la tele. Sabía que había otro mundo. ¿Entendés? Y yo, toda la vida en el fútbol, metí en una burbuja. ¿Qué hiciste? Hice Uber, después me saqué el yeso y empecé a hacer Uber, me sudaban las manos, la gente me conocía. Pero yo empecé a escuchar a la gente y me di cuenta de que el jugador de fútbol vivía en una burbuja. Mucha parte de su carrera. ¿Cómo fue? Todo pasa por el fútbol. Qué bueno que está esto, ¿no? Y es sobre el final de la nota. Dejé el fútbol, tuviste fama, llenaste el estadio, metiste 180.000 personas con 17 años, jugaste en Peñarol, fuiste campeón, jugaste con Chilaber, jugaste con Pacheco, te tocó ir al exterior, arrancaste de vuelta 230.000 veces, te fuiste de progreso un día porque rompiste el tendón rotuliano y estabas de Uber y eras Mario Leguizamón. Yo me imagino, te pido un Uber acá en el canal y viene Mario Leguizamón y puedo hacer un viaje hasta Rivera charlando. Cuéntame cómo fue eso. Tal cual. Sí, fue increíble. Y yo me acuerdo que mi novia de ese momento me decía, ella me decía, no, boludo, no, que no sé qué. Le digo, no, pues ya está, yo ya me di cuenta que era, no, me sentía inútil, no podía. Bueno, empiezo con eso y las primeras veces me transpiraban las manos, viste, porque te da vergüenza y yo digo, pero ¿por qué? Porque se subió y lo que te hizo. Fue mi mejor psicólogo eso. Fue mi mejor psicólogo fue el Uber. Y empecé a hacer Uber y me daba, a mí me daba vergüenza y me transpiraban las manos y que me conociera alguno, que me dijera algo. La gente que me conocía y que no, y la que no me conocía me contaba, viste que la gente charla, le gusta charlar. Yo, la verdad, soy sociable, pero si no te conozco trato de hacer lo mío y cuanto menos me hable, mejor. Mejor. Porque estaba en ese plan. Y después la gente me empezaba a contar los problemas, las cosas, esto, lo otro. Y yo decía, yo estoy de novela. Estoy mejor que todo. Yo estoy de novela. Yo tengo un agradecido de todo lo que viví. Estoy de novela. Y así lo vi, así lo pensé, porque no es fácil dejar al fútbol. Yo ahora le digo a los más grandes, le digo, amigo, estudiar ahora, le digo, pues termina el fútbol y vos no me vas a querer ir al vestuario y no vas a tener ningún vestuario. Y tenías 20 compañeros y no vas a tener ninguno. Vas a tener a tu mujer, tu mujer al quinto día ya no te va a aguantar más. Pues sí, claro. ¿Por qué? Porque dicen esa burbuja que todo es el fútbol y hay otra vida fuera de esto. Bueno, yo lo tomé, la verdad, lo tomé, no, fue lo que me pasó y la verdad. Ahora terminaste volviendo al fútbol. Sí, increíble. Y me tocó de nuevo la posibilidad esa. De volver a trabajar en el fútbol. Y ahora, obviamente, vos me ves, ¿no? Si mañana tengo que volver a trabajar de lo que sea, lo hago, porque lo aprendí. Pero estás pleno con esto. No, yo quiero en el fútbol porque hoy me doy cuenta de que sí que puedo aportar muchísimo. Marito, ha sido un placer charlar. Muchísimas gracias por la invitación, Guti, la verdad, un gusto. Marito de Legisamón, Al Ángulo. Marito de Legisamón,